¡Muy bien! Aquí estamos, nuevo bloque de Todavía es Temprano. Mariana, vamos a hablar de un tema que me mantiene bastante lejos últimamente. ¿Te preocupa o no te preocupa? Sí, me empezó a preocupar. Ustedes saben que los malos hábitos alimentarios son el principal factor de riesgo para la salud, para las argentinas y para los argentinos. Es decir, son causantes de las enfermedades por las cuales, bueno, perdemos años saludables y por ahí morimos prematuramente. Por eso es tan importante. ¿Vos qué almorzaste hoy? Hoy almorcé una, almorcé saludable, una milanga de soja con una ensaladita. Pero no tiene que haber un equilibrio. Sí, por supuesto. También tener una vida muy, muy saludable y comer siempre milanesa de soja. No, yo no recomendaría milanesa de soja todos los días, pero bueno, tenemos el informe. Vemos el informe y después lo conversamos. Comer para vivir, comer por placer, comida romántica, comida rápida, comer en familia, comer con amigos, comer por comer, 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 comer. ¿Por qué comemos? O mejor, ¿por qué comemos lo que comemos? Comer es necesario para vivir, pero la comida es muchísimo más que un conjunto de nutrientes con forma de churrasco o milanesa de soja. Es marketing, publicidad, restaurantes, kioscos, supermercados, panaderías, roticerías, boliches, fondas, almacenes, bares, puestos callejeros. Subidos ese tren de tentaciones y, en algunos casos, adicciones, muchas veces comemos sin saber no solo por qué comemos, sino qué es lo que estamos comiendo. Hay especialistas como Mónica Katz que se dedican a pensar y trabajar sobre nuestras costumbres alimentarias. ¿Por qué nos gusta determinada comida y no otra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la comida? ¿Es bueno vivir eternamente a dieta? ¿Todo lo rico es malo? ¿Todo lo sano es más caro? Si no somos felices comiendo mucho y mal, ¿se puede ser feliz comiendo poco y bien? ¿Es todo culpa de la tele que nos vende porquerías y del Estado que no controla lo suficiente? ¿El lunes empezamos la dieta? Todavía es temprano propone hablar de comida saludable, por supuesto, mientras picamos algo. ¡Salud! Vos sabés que en Argentina somos campeones de las galletitas, galletitas dulces que tienen mucha grasa, son una poca comida saludable, diría, iba a decir otra cosa. Galletitas y alfajores son dos récords argentinos. Sí, sí, sabés que comemos 14 kilos de per cápita por persona de galletitas por año y menos de los 10 kilos de pescado que se recomiendan por año por persona. Ahí está como la base de que uno dice, bueno, ¿por qué comemos mal? Y a veces es más fácil comer mal porque es más sencillo hacer una comida poco elaborada que más elaborada. Las verduras hay que cocinarlas, hay que ir a comprarlas, ¿no? A veces el delivery nos soluciona la vida cotidiana que tenemos poco tiempo para cocinar. Bueno, todas estas cosas influyen a la hora de elegir y pensar qué comemos. Pero lo que tenemos que pensar es que es mucho más importante de lo que pensamos la posibilidad de comer saludablemente. Porque tiene que ver no solo con estar bien, uno piensa muchas veces que tiene que ver con la silueta, con no tener sobrepeso. No, tiene que ver con la salud, de eso se trata. Vamos a escuchar algunos consejos que nos dice un especialista. Yo me alimento generalmente mal en realidad porque me levanto, desayuno casi nada, un tecito y salgo a la calle. Y después a medio día como estás en la calle también, comes algo como para picotear y seguir de largo. Y comes mucho a la noche que es todo lo no aconsejable. Así que mi alimentación no es buena, es mala. Los argentinos nos alimentamos mal porque comemos mucho del delivery, dependemos de ese tipo de cosas. O sea, la cocina casera la verdad que es muy pobre. Me alimento bien, me alimento con frutas, con verduras, con pescado, con pollo, con carne, todo. O sea, muy variado. Bueno, la verdad que la alimentación a veces es muy complicada porque uno está apurado, estudia, trabaja. Y la verdad comes algo rápido. Por lo general cuando trato de estar en mi casa trato de comer sano y para tener energía. Pero yo creo que en sí la juventud y la gente que trabaja y está apurada no se alimenta básicamente bien. Bueno, ahí teníamos evidentemente distinta gente opinando sobre cómo se alimenta, cómo se las arregla para comer. Vamos a escuchar ahora, si te parece Mariana, a la especialista que se llama Mónica Katz, especialista en temas alimentarios. A ver. La alimentación es básicamente la manera de estar saludable o no estarlo, según los estudios. Y esto se debe a que, en general, la alimentación se asocia hoy con un exceso de peso. Y este exceso de peso es madre de 200 enfermedades. Pero quiero recordarles la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, algunos tipos de cáncer, la diabetes 2. Estos casi se llevan la mayoría de las enfermedades crónicas que matan en la Argentina. Así que comer bien es prevenir estas enfermedades que nos quitan años de vida útiles. Somos lo que comemos. Cuando estamos eligiendo un alimento, en realidad estamos eligiendo el mundo. ¿Qué incorporamos? Estamos uniendo nuestro funcionamiento como humanos y el medio ambiente, el mercado, la sociedad, la cultura, nuestra familia, nuestros abuelitos. Nosotros incorporamos alimento en cada alimento que comemos. Por eso el acto de comer es un acto de enorme responsabilidad social. Yo elijo qué voy a hacer yo, qué cerebro voy a tener, qué corazón voy a tener, qué pensamiento voy a tener, qué arterias voy a tener. Pero también cuando elijo qué comer para mi entorno social, estoy teniendo la responsabilidad de ser el guardián nutricional, el arquero nutricional de mi familia. Cuando elijo cuánto compro, cómo lo cocino, cómo lo almaceno, cuánto es una porción para mi gente, estoy teniendo una enorme responsabilidad social. Porque somos lo que comemos. Si tuviera que recomendar cómo comer sano, rico y rápido, diría en principio comer todo lo natural, lo que viene de la naturaleza. Básicamente frutas y verduras, por lo menos 400 gramos al día. Comer todo lo que sea carnes magras. Si no comen carnes, pueden comer derivados de soja. Tratar de incorporar lácteos descremados. Grasas de las buenas, es decir, las que vienen en las nueces y los buenos aceites. Y por último, algo rico que les encante todos los días. Pero una porción. Una porción que compraron, que se observa, que se ve. Si yo quiero comer un snack salado, un paquete chiquito. Si quiero comer una golosina, una unidad. ¿Qué quiero decir? Básicamente mi alimentación tiene que ser natural y saludable, pero incluyendo cada día eso que prefiero. Porque cuando legalizo el deseo y el placer, el deseo baja y se vuelve controlable. Finalmente lo que queremos es una alimentación sostenible en el tiempo, saludable, para mejor bienestar y calidad de vida. Bueno, ahí está entonces. No se puede hacer mucho, digamos. Esa es la clave. No se puede comer demasiado. Pero me quedo con variedad de alimentos, algo rico todos los días, pero pensar también en alimentación natural. Yo creo que están las grasas ahí encubiertas muchas veces en esas comidas rápidas que nos solucionan la vida, pero que por ahí nos traen consecuencias en la salud. Creo que tenemos que pensar un poquito a la hora de comprar los alimentos, elegirlos bien, pensando que estamos alimentando a nuestra familia. Yo estoy súper satisfecho. ¿En qué sentido lo está diciendo Magallanes? Hoy me comí unos titulares de La Nación, almorcé unos editoriales a la Bandercoy y ahora estoy masticando unos caramelos majul que me sacan el apetito. ¿Pero le cae bien eso? Ah, claro que sí. Vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale.